Hola Lunaticos, bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy, como pueden ver en el título, me voy a poner brackets Voy a sonreír por primera vez y mis dientes de lata Es bellísimo Calamita ya estoy subiendo Para ir al consultorio del doctor Estoy emocionada, bro Estoy como que, la oloría y pensativa que me va a hacer Ya les cuento y les quedo el proceso Lunaticos, y ya estoy aquí en el consultorio Ya me van a revisar los dientes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!